esos intereses en el fondo educativo. Hay confusión numérica y se mira mal el rafán. Y con respecto a la pileta del CES 42, quebró la empresa y la empresa tiene, y la parte legal en la Argentina está todo en marcha. Vamos a cobrar esa plata que dice Rogelio, pero nos va a llevar tiempo. Hemos cobrado el seguro, va a tener que pagar el tiempo que perdió y tuvimos que licitar de vuelta. No es tan fácil ni nadie es mandraque para solucionar los problemas en forma tan rápida. El gobierno de este caballero... Muchas gracias, Miguel Lungui. Disculpe usted, pero son los tiempos. Vamos al minuto de Rogelio Iparraguirre, candidato del Frente de Todos. Bueno, concuerda conmigo el doctor Lungui en su preocupación por la pileta que no está y debería estar. Pero por eso digo, no era para estar sonrientes en la foto en el pozo de la pileta. En fin, el deporte será otro de los pilares fundamentales para generar una política positiva de inclusión que acorte la brecha de desigualdad que generó el gobierno de Cambiemos, como decía. Vamos a construir el primer polideportivo cubierto municipal. Será en el predio de obras sanitarias, moderno, liviano, polifuncional. Además, escuelas de iniciación deportiva en todos los barrios para los niños y niñas de 3 a 6 años. Un programa deportivo municipal que, créanme, va a ser una verdadera revolución deportiva en la ciudad de Tandil. Consultorio de Medicina del Deporte, Historia Clínica Digital Única del Deportista Amateur, apoyo y fomento a las instituciones deportivas de nuestra ciudad, el pase deportivo, y seguramente cuando suma voy a reglamentar la ordenanza, también aprobada por unanimidad, de tutorías deportivas. Gracias. Muchas gracias, Rogelio Iparraguirra.